¡Oye! Perdón, una carrera hasta la antigua Bedul. ¡Yupi! ¡Oye! 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 ¡Jumpi! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Se me han mojado las alitas! ¿Eh? ¡No! 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 ¡Willy! ¡Por fin te encuentro! ¡Maya! ¡Ayúdame, Maya! ¡No puedo volar! ¡Se me han mojado las alas! ¡Y esos bichos me cogerán! ¿Qué bichos te persiguen? ¡La araña! ¡Willy, lo que ocurre es que has visto unas sombras extrañas! ¡Tranquilítate, Willy! ¡Te secaré las alas y saldremos de aquí! ¡Estás a salvo, Willy! ¡En serio! ¡Yo vivo en el prado y veo sombras continuamente! ¡Sombras horribles! ¡Aquí, en el prado! ¡Pues sí, pero no te harán daño! ¡Da mucho miedo! ¡Me largo de aquí! ¡Willy! ¡Willy, Willy! ¡Willy! Beatriz, ¿has visto a Willy? ¿A Willy? ¡Ah, sí! Lo veo continuamente. Le gusta volar por el prado, echar siestas junto al estanque, escaquearse del trabajo para comer miel... Pero, ¿lo has visto hace poco? ¡Oh, lo siento, Maya, pero no! Ya tendré los ojos bien abiertos por si aparece. ¡Gracias, Beatriz! Aquí no hay sombras extrañas. ¡Willy! ¡Maya te está buscando! ¡Maya! ¡Maya! ¡He visto a Willy! ¡Yo también! ¿Sabes lo que me gusta de tu casa, Max? ¡Que no tienes sombras extrañas! Las sombras no me quitan el sueño porque siempre está oscuro. ¿Hay algún sitio donde echarme una siesta? ¡Sí! Tengo un montoncito de tierra blandita justo ahí. ¡Ah! ¡Ay! ¿Dónde? Justo ahí. Tienes que moverte a tientas, como hago yo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oye! ¡Que eso es mi culo! ¡Ay! ¡Perdona, Max! ¡Ah! 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 ¡Willy! ¡Espera! ¡Ah! No tienes de qué asustarte. Las sombras no son más que sombras. ¡Pobrecillo! ¿Ah? ¡Un pájaro! ¡Willy! No son reales. Son sombras. ¿Qué me dices de esa sombra? ¡Esa no te da miedo! ¡Una sombra extraña! ¡Ah! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Oh! 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 ¡Acaba de atropellarme una abejita! ¡Ha sido Willy! ¡Estaba huyendo de sí mismo! ¡Le dan miedo las sombras! ¡Las sombras dan mucho miedo si no sabes qué las provoca! ¡Oh! ¡Ahí está! Si Willy supiera qué cosas dibujan esas figuras, a lo mejor no tendría tanto miedo. Pero, ¿cómo lograremos que se esté quieto para demostrárselo? ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Se me acaba de ocurrir una idea muy aguda! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo con la miel? Es para el espectáculo que voy a dar con Flip. El público asistente tendrá un cuenco de miel de regalo. ¡Oh! ¡Genial! Pero no puedo salir del estanque. Las sombras extrañas me persiguen. ¿Tú te lo pierdes? ¡Ah! 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 ¿Listo para el espectáculo, Willy? ¡Estoy listo, Maya! ¡Estamos a punto de empezar! ¡Flip! Esta es la historia de la abejita que tenía miedo de las sombras. ¡Hoy hace un día estupendo para volar por el prado! ¡Un pájaro! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Un pájaro enorme! ¿Qué será de mí? ¡Oh, lo ves! ¡Esa sombra extraña no era un pájaro, sino un gusano con una nuez! ¡Oh, madre mía! ¡Una araña! ¡Madre mía! ¡Una araña! ¡Oh, lo sabía! Sabía que esas sombras extrañas no eran reales. Por lo visto, no era una araña, sino una nuez pegada a una mariposa. Y ahora el número final, Flip. ¿Qué se supone que es ese bicho? ¡Estoy segura de que no eres un dragón tan feroz! ¡Y tu sombra ya no me da ningún miedo! ¡Y fin! ¡Bien, abejita! ¡Eres la mejor! ¡Gracias! ¡Olvídalo, sombra fea! ¡No pienso darte mi miel! ¡Ja! ¡No eres más que un montón de ramas y hojas! A mí con trucos. Puede que parezcáis un par de avispas, pero las sombras ya no me dan miedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, Eddy! ¡La miel de esta abejita huele muy bien! ¡Desde nuevo, Dorothy! ¡Seguro que saben todavía mejor! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Maya! ¡Lip! ¡Sontísima! ¡Willy está interpretando a la abejita! ¡Es un actor fabuloso! ¡Parece que esté asustado de verdad! ¡Creo que Willy tiene problemas! ¡Rápido, chicos! ¡Un dragón súper feroz! ¡Será mejor que las avispas se larguen antes de que las ataque! ¡Eh, Edicidot! ¡Este dragón quiere aplastaros! ¡Dragón! ¡Qué dragón! ¡Ríndete, bejita! ¡Esa miel será nuestra muy pronto! ¡Contra mí no tienes nada que hacer, ¡tragón probante! ¡Toma, Castañón! ¡Chúpate esa! ¿Quién es el siguiente? ¿Dog o Di? ¡Oh, Willy! ¡Qué valiente eres! ¡Eres el mejor! ¡Ya lo sé! Me pregunto si Edicidot habrán llegado ya a su nido. ¡No lo sé! ¡Han salido pitando gracias al cazador de dragones, Willy! ¡Por cierto! ¿Dónde está Willy? ¡No os asustéis, amigos! ¡Es una sobra!